En el menú, apoya lo nuestro, estamos hablando de platos dominicanos tradicionales, pero llevados a otro nivel de alta cocina. Realmente sí, es cierto. Ahí estamos para llevarlo a otro nivel para que el cliente vea que nuestro producto... Y lo prometido es deuda. En estos momentos me encuentro con el señor Franklin Liriano, propietario de Alta Vista Restaurant, aquí en La Vega. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Nosotros, enaltecidos de que ustedes estén acompañados con nosotros. Usted tiene una nueva, diríamos, novedad que ofrecer a todo el público de Alta Vista Restaurant, para que usted me dé los detalles en qué consiste. Sí, tenemos un proyecto nuevo que se llama Apoya a lo Nuestro, lo cual estamos apoyando a los productores locales en conjunto con nosotros para darle una calidad equisita a cada uno de nuestros comensales. ¿En qué consiste, diríamos, ese nuevo proyecto? Obviamente lleva por nombre Apoya a lo Nuestro, acá. ¿Una serie de menús? Realmente son productos locales, criollo totalmente, para que cuando los clientes vengan, vean que tenemos la suficientemente calidad para darle a nuestros comensales lo mejor de nosotros. ¿A partir de cuándo, frankly, estará ya disponible esta nueva temporada? ¿Será por temporada o será para siempre? Bueno, realmente vamos a hacerlo para siempre. Pero comienza desde mañana porque queremos que realmente vuelva a nuestras raíces y lo local, darnos cuenta de qué está sucediendo, de que nosotros hemos avanzado mucho con los productos locales y tenemos suficiente calidad. Es decir, que vamos a hacer una cocina con cosas dominicanas, alimentos dominicanos, llévalos a otro nivel. Exactamente. Alimentos dominicanos, llévalos a un nivel internacional. Internacional. Entonces, ya ustedes saben, estamos ubicados aquí en La Vega, en Altavista. Yo no me sé bien cómo se llama el sector. Altavista Restaurante, Vallacanes, La Vega. Vallacanes, La Vega. Bueno, pues muchas gracias por estos minutos, gracias por la invitación y desearle todo el éxito del mundo. Para nosotros es un honor, un placer tenerlo por aquí y esperamos a cada uno de ustedes que nos vengan a apoyar y a apoyar al productor local. Ya ustedes escucharon al señor Franklin Ligano, propietario de Altavista Restaurante. Yo les pasaré imágenes de cómo la pasamos por aquí en esta invitación que nos está enviando. Gracias.